Que se acerquen con su certificado de donación de plasma y nosotros les regalamos una hamburguesa. Creo que es algo más que nada simbólico, como manera de decir, bueno, si no nos unimos entre todos, si no colaboramos entre todos, la verdad que va a ser muy difícil salir de todo esto. Es difícil, es difícil para todos, y no solamente queremos que esta iniciativa sea de acá, desde el cielo va de regalo, sino que también invitamos a otros comercios, si se pueden sumar a esta campaña, y bueno, hablábamos recién fuera de cámara y comentábamos justamente que las personas que han tenido COVID no quieren acercarse o les cuesta acercarse nuevamente al policlínico para hacer su donación. Si nosotros nos cuidamos o si vos te cuidás, cuidás a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a todas las personas que te rodean. Y justamente si tuviste COVID, tenés la posibilidad de hacer una donación y podés colaborar muchísimo. ¿Cuándo empezaron con esta campaña? Nosotros apenas las hemos lanzado este fin de semana, el sábado. ¿Por ahora todavía no apareció nadie? Por ahora no apareció nadie, pero estamos a la espera, estamos a la espera de que aparezcan. Exactamente, sí, sí, sí. Nosotros hemos trabajado con delivery, pero sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy difícil. Lamentablemente no es solamente el comercio que está sufriendo, sino las mismas personas que no pueden trabajar, les baja el poder adquisitivo, y si la gente no tiene poder adquisitivo, tampoco puede salir a comprar o no se da el gustito de comprarse una pizza el fin de semana. Así que nosotros también hemos sufrido, por supuesto.